LALO ELIZA RARÁS Quiero que den un gran aplauso para recibir a Lalo Elisa Rarás. ¡Gracias! 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 chingada, que a gusto estamos, que a toda la madre estar ahí con ustedes. Yo pienso que siempre, uno que cuando pelé una mandarina, güey, como que se empieza a ver más pobre de repente, ¿va? ¿A poco no? Así en público, mi mae, empiezas a pelar una mandarina en público y te empiezas a bajar dos grados de clase social, mi mae, ¿a poco no? La neta, güey. Y aquí hay varios que ya vi que la pelan chido. Entre más chido pelen la mandarina, mi mae, es más, más baja la clase social. Más abajo. Hay señores, esos señores que la pelan de un solo movimiento, ¿se han visto, güey, acá? Hasta te la dejan infladita la cáscara todavía, ¿se han visto? Como una mandarina vacía te la dejan ahí. Como un huevito kinder te lo dejan acá. Y si eres pobre a huevo, sabes pelar una mandarina, güey. A huevo. Si eres pobre a huevo, sabes pelar una mandarina, aunque tengas tus dedos culeros. ¿Se han visto? Esa banda que tiene sus dedos viendo ojitos como de dedos de chica superpoderosas que no tienen uña. Que no tienen uña. Aún así, saben pelar una mandarina esa banda, güey. Que a toda madre, güey. Nunca he visto a alguien acá, a alguien exitoso comiendo una mandarina en público, güey. Nunca, mira. Nunca he visto a un millonario así. Salinas Pliego, güey. Nunca lo van a ver ahí llegando. Llegando a Tebasteca acá con su mandarina. Que lleguen, señor, Salinas Pliego, ¿cómo está? Y ese güey aquí... Un bote de basura para poder tirar mis huesitos. A huevo, con el Cato de la Madre. Bienvenidos, Sean. Bienvenidos, Sean. Me partieron la mandarina en gajos. Ay, güey. Qué gusto estar aquí con ustedes, mis maiz. No sé si se enteraron, pero hace poquito, me saqué un tiro. Bueno, me partieron mi madre, ¿no? La neta, güey. Pero se oye más chido si dices que te sacas un tiro, mi madre. La neta, güey. Me partieron mi madre y todos me juzgaron, güey. Que te partieron tu madre, güey. Acá. No metiste las manos, güey. Pelear en un ring de lucha libre es bien difícil, güey. La neta. Aunque sean atletas, aunque haya aquí en el público atletas de alto rendimiento, güey. Se suben a un ring y no van a aguantar porque es muy difícil la chinga, güey. Es cansadísimo, güey. Y se los dice una persona que estuvo el 90% de la lucha en el piso, güey. Imagínense. Si así me cansé, mi madre. Imagínense si hubiera hecho algo, no me dame. Pero me partieron. Esto, güey. Este güey me apoya, güey. Dijo, para la siguiente. Tú me tienes fe, mi madre. Eso es todo, carnal. Ay, güey, traemos playera personalizada. Qué bonito, carnal. Pero ese es el apoyo que quiero, mi madre. Porque de la lucha para acá me he encontrado a gente en la calle, güey. Este güey es leña, güey. Me he encontrado a gente en la calle que me dicen, no, mami, estuvo cabrón a la lucha, ¿no? Y yo les digo con esos huevos que tengo, sí, pues ahí va la revancha, va la mía a la vuelta. Me dicen, hasta un güey me dijo, ah, nomás tú no entiendes, cámara, güey. Esta cura está bien triste, güey, porque ya, yo tengo ganas de volver a luchar, pero siento que ya me estoy quedando sin aficionados, mi madre. Ya soy como el necaxa, güey. Siento que ya poco a poco me van a dejar de ir a ver, mi madre. Poco a poco, pero me saqué un tiro hace unos meses. Al parecer no fui el único comediante que se metió en problemas en este año. No fui el único que se hizo de enemigos, ¿verdad? Me partieron mi madre y todos me juzgaron, güey. Me dijeron, ah, eso te pasa por verguero, por andar a cada hablador que le ibas a partir su madre ese, güey. Y yo digo que es lo normal, ¿no? ¿A poco no, güey? Es lo normal estarte verguereando, güey, o decirle un chingo de cosas, güey, decirle amenazas de muerte casi, casi al güey con el que te vas a enfrentar, mi mai. Es lo normal para imponer respeto, para darle miedo a ese güey, ¿no? Yo no iba a decir lo que en realidad pasaba en mi cabeza cuando estaba frente a ese cabrón, ¿no? Yo andaba bien verga, sacaba la rueda de prensa, ¿no? Así de, ay, Chile, estás por la verga, puto, ¿cómo ve? ¿Cómo ve? Y por dentro así de, nada, así tan por la verga, como por el pecho, digamos, más o menos, por el pechito, pero por fuera yo andaba acá de, va, puto, a ver, ¿a quién le apesta más el pito, mijo? ¿Cómo ve? Y por dentro de, al Chile no me apesta tanto el pito, tampoco, no me apesta tanto el pito, nada. De huevos me apesta más la cola, la neta, sí, sí, me apesta más la cola que el pito, la neta. No sé si con eso me puede imponer respeto a mi, rival. ¿Te molesta si la dejo aquí mi, tantito? Ah, güey, que a toda madre mi, ah, joder. Ay, qué chingón, güey. Estaba ahí en el tiro, güey, todos me juzgaron por eso, güey. Me decían, te faltó barrio, te faltó barrio, no supiste meter las manos y eso de que en el barrio se debemos meter las manos para un tiro es puro mito, mi, mi, la neta, güey, ¿ustedes han visto tiros en el barrio? Son bien graciosos, mi, la neta, lo ve uno para divertirse, no para ver técnicas de, ah, qué buen job de ese señor. Uno lo ve para pasarla chido, güey, para divertirse. ¿A poco no? La neta, güey. Y hay secciones de tiros de nuestros favoritos y no creo que haya sido yo el único, el único pendejo que se peleó este año. Me imagino que aquí entre este bonito público de la Ciudad de México hay alguien más que también se acaba de sacar un tiro. ¿A poco no? Eso pasa seguido. ¿Quién de aquí va a abrirse la mano? ¿Quién se acaba de sacar? Ay, güey. Ay, pero, no, pues, si desesperas de la madre, ¿cómo no te va a cantar? Ese güey anda bien alerta nada más, güey, ¿cómo no? No, ese güey... Ay, güey, güey, güey. Ay, güey, no, ahí falla. Ay, güey, no, sí, está bien, emociones, qué chingón. Pero a ver, a ver, cuéntanos, güey, está re grandote, mi maidí, le diste en su madre, seguramente. ¿Sí te dieron? Ese güey sabe reconocer que le dieron en su madre porque casi... ¡A huevo, a huevo! Ese güey sabe reconocer, güey. Porque casi todos, güey, nos sacamos un tiro y nos parten la madre, güey, y das porque yo me grabé, güey, si no... Sí. Si no yo hubiera dicho nos dimos, sí. Pues nos dimos. ¿Alguien más por aquí, de este lado, que se haya sacado un tiro? ¿Qué? Tú, aquí. Este güey se brocudo, mi carnal, güey. ¿Cómo estuvo el pedo? ¿Por qué te peleaste, mi mai? Fue en un bar que antes estaba ahí por EG3, al lado de Bellas Artes. Creíamos que era un bar metalero como antes estaba, pero se volvió un bar de trata de blancas. Ay, güey. Ah, ¿ganaste o perdiste un chingo de información? Ya, sí. Ya me estás preocupando, güey. Ya nada más dime, ganaste o perdiste. A ver, el bar de trata de blancas y luego, ¿cómo estuvo el pedo, güey? A ver, a ver. Cuenta ya, güey. A ver, cuenta chido todo el desmadre, mi mai. Llegamos y no había banda así de la escena y luego nos llegamos a sentárselos a unas rucas y así de, güey, esto no es el bar que apretamos. Y a las rucas, quítate, espera. Vieja Cusca, dices. Quítese de mis piernas, le dijiste. Lo bueno, que no lo quería hacer largo, carnal. Los de vigilancia agarraron y le pagamos con una de 500 y nos dijeron, no, este, tú me diste una de 50, carnal. Y vos podés tener una de 500 y acá, tú me diste una de 50, de una de 50. No, ma, te sacó acá. Y valió ver, nos salimos corriendo y agarramos las sillas y las empezamos a aventarnos y tiramos unas sillitas afuera y vámonos. A huevo. ¿Por qué dejaron pasar a este cabrón ahorita? Seguridad de una vez, se puede. Aquí debe haber alguien más. Álcele la mano con toda confianza. ¿Quién más? ¿Sacó un tibra? Aquí está, me quedan. ¿Por qué te peleaste? Porque me chacané a la mujer en tus tenis. ¿Te vieron tus tenis? Ay, cabrón, perdón. Es que también hay gente bien verguera que va viendo pa'l piso, güey. Perdónalo, güey, no mames, sí. Discúlpalo, mi may, no era su intención. ¿Alguien más? ¿Alguien más, mi may? ¿Alguien más que se haya sacado un tiro? ¿Quién es que aquí de este lado? Debe haber a alguien. No soy el único, mi may. ¿Quién es por aquí de este lado? ¿Quién alza la mano? ¿Quién dijo yo? Acá, carnal. ¿Por qué te sacaste el tiro, mi may? Porque me aventaron que el carro era un pinche trailer y la aventó un pinche desarmador. Ah, cabrón. A ver, tú ibas de tu carro y te aventaron un trailer y tú le aventaste un desarmador, güey. Ganaste, va, también, yo creo, güey. No, pues, el trailer se iba a haber dicho, ah, no mames, güey. Ya sacó el... Ya sacó el desarmador, güey. Ya sacó... Ay, Dios de revertida. Ya ven cómo nos peleamos por pura pendejada, güey. Los hombres nos peleamos por pura mamada, mi may. Las mujeres todavía la hacen por algo más heroico. ¿A poco no? ¿Alguna señorita que nos acompañe ahorita que se haya sacado un tiro que nos quiera compartir su historia? A ver, comadre, ¿de dónde eres? ¿De dónde nos visitas? De Cuacalco. De Cuacalco. Uh, a huevo. A huevo, ¿qué te peleaste por una pipa de agua, no? ¿Qué? Déjame a mí. ¿A quién? Déjame mi agua, mi perro. Siempre nos peleamos por puras pendejadas, pero nos gusta ver chingadasos siempre, güey. Nos late, mi may. Ahí estamos en internet buscando tiros, güey, siempre, güey. Y si pones peleas, mi may, siempre te aparecen cosas bien veras. Peleas de... Lo primero que te va a aparecer es microbuseros. Siempre. Siempre, siempre. Nunca te va a aparecer. Peleas de... Neurocirujanos. No, 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 no. Batalla campal de astronautas. No, no, no. No, señor. Dos biólogos se sacaron de cuadro del... No, 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 no. Peleas de microbuseros. Siempre, güey, cuando a un hombre le das el volante o estás arriba de un carro nos volvemos más violentos de lo normal porque los tiros siempre suceden como por un choque, güey, o porque vas en el carro verguereándote o en el transporte público, en el metro, en la combi o en el micro, mi madre. En el micro me laten porque ahí siempre se pelean los microbuseros entre ellos. Está bien chingón, güey. Y estas güeyes van bien vergueros siempre, ¿no? El microbusero acá va en su camionzote acá, güey, cinco metros por diez, se siente bien verga, güey, acá manejando y va bien verguero y se les mete a todos, güey. Te avientan la nave, y va el microbusero verguero y de pronto ese microbusero verguero se encuentra con otro microbusero verguero, se está dando un vergazo y se arma el desvergue. Y ahí empieza el tiro de microbuseros y va a cámara y con lo primero que traen en la mano la llave de cruz hay unos microbuseros pendejos que agarran el desarmador, güey, acá. Hay unos más hábiles que otros, ¿no? A ver, güey, al menos era de cruz y era plano chingas a tu madre también. No, man, güey. Vi ninguno de cruz con punta, mi madre, no chingas, güey. Pero los microbuseros son bien vergueros, mi madre, está acá, fue. Va, cámara, bájese, pum, agrega su llave de cruz, se bajan, güey. Y ahí se acaba toda la magia. Ya no son imponentes, mi madre, porque se bajan y miden 1.43 los señores, están aquí. Se baja, güey, la llanta le queda aquí, mi madre, la llanta de su micro le queda aquí arriba. Y aparte, se ven bien tiernos, mi madre, porque están con su camisita, mi madre. Su corba, un informadito, los dos, güey, se van a pegar. Su corbatita, su camisita, güey. Se ven bien cábulas. Es como una pelea de niños, güey. Y se hacen el mismo daño que una pelea de niños, mi madre. Exactamente el mismo daño, güey. Tienen una técnica para impresionar al rival que consiste en pisar bien fuerte el piso, güey, para que el otro güey se asuste, güey. Y va a empezar el tiro y empieza a caer, güey, de... Va, 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 cámara, puto. Sobres, va, va. Cámara, puto de cámara. Cámara, güey, cámara, pinche... Luego hasta el güey acá más verguero hasta le mete ruidos, ¿no? Como para asustar más. Pero pinches ruidos bien chafas, como si espantaras a un perro así de... ¡HERREA! ¡HERREA! ¡SÁQUES! ¡SÁQUES! Son las guardias más piteras, las de los microbuseros, mi madre. Y sus técnicas están bien erizas, güey. Está acá el chaquita, el chaquita de barrio que pelea con su guardia de aquí, mi madre. Cubriéndose el cuello nada más acá, ¿no? Está el que aprendió a boxear con el chavo del ocho, güey. Su guardia de don Ramón, ¿no? O el que aprendió con el chavo del ocho, pero la técnica del profesor jirafales, ¿no? Estilo inglés, ¿no? Que la neta, la neta, cuando te toca un güey así, mi madre, en un tiro, dices, este güey, no mames, de un gargajo lo voy a ahogar, mi madre. Ahí está, güey. Con su guardiacita de pendejo, mi madre. Está el güey crazy, el que se deja girar a los vergas, nada así a lo loco. Ese güey no tiene nada de técnica, pero también te asustas, mi madre. El que nada más lo pide a la derecha, ¿no? ¿Cómo lo atacas? ¿Cómo te defiende ese güey? Está el güey loco, güey. El que su guardia es no poner guardia, mi madre. Se va a llegar al tiro. ¡Va! 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 El que nada más te baila, ahí está otro, güey. Ese es muy de microbusero, güey, el patrañoso, güey, el pinche tramposo, mi madre. El microbusero que se baja aquí al tiro y que te dice, ¡Ah, va! ¡Va! ¡Nos vamos a dar en la madre! ¿Cómo ves? Nada más sácate lo que traes en las bolsas, puto. Te mete las manos a las bolsas y verga, ¡pum! Ya te quedas acá de... ¡Ah! 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 ¡Ay, Diosito santo! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Ay, güey! Esos microbuseros tienen unas técnicas bien raras, mi madre. Estos güeyes siempre que está el tiro, güey, se quitan la camisa, güey, en corto. Dices, ¿con eso qué? Vas a impresionar al rival, mi madre. Se quitan la camisa y en vez de que tengan huellas de batalla, ¡hiches, huellas bien pedorras que tienen! La cicatriz del apéndice aquí nada más, mi madre. Una quemada de plancha, ¿no? Aquí en la costilla, güey. Y se quitan la hiera, pero estos güeyes le dijeron, güey, no mames, ¿pa' qué te la quitas si no asustas? Y me dicen, no, no, güey, es por técnica. Es que si te dejas la hiera, no va a faltar el gandalla que te jale y te deja acá sin visibilidad y pierdas el tiro. No nos hagamos pendejos, güey. Sabemos que esas camisas de microbusero están a dos lavadas de desaparecerse, güey. Ese güey se pone su camisa aquí y puede ver perfectamente todo lo que está pasando, mi madre. Todo lo puede ver, güey. Y lo único que ocasiona es que pues se saque el tiro, güey, pierda su hiera y ya se regrese toda la ruta así, ya sin hiera con pura corbata, mi madre. Como stripper, ¿no? Que nada más, Sí, pásale, pásale para atrás en doble fila. Y además la técnica es bien piter, güey. Nunca, güey. Yo nunca en mi vida, güey, nunca en mi vida he visto un tiro que termina así, mi madre. Con el güey que perdí así de, ah, no mames, güey, es que no, de pronto, pues, de pronto ya no vi nada, ya no supe qué hacer, ya no supe qué hacer. Yo también con mi cicatriz de la apéndice aquí, pero, pero, no, ando bien, verga, y aquí también mi cicatrizona, bien eriza, güey. Pero, pero siempre, 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 en los tiros pasa ese tipo de cosas, güey. Y hay otro tiro que me gusta mucho, que es el tiro en la combi, güey. En la combi es otro pedo, porque el tiro se hace porque se hace, mi madre. En corto, güey. Están los dos güeyes acá verguerándose y siempre empiezan por el mismo problema, güey. Por espacio, mi madre. Y siempre la persona uno y la persona dos van a decir las mismas palabras para iniciar el desmadre. Siempre va a ser la misma frase del rival uno y la misma frase del rival dos. El rival uno empieza con la primera, está aquí sentado y le dice, has de estar muy ancho, GT. Y el rival dos, mi madre, siempre responde lo mismo. Pues si quieres ir cómodo, vete en Uber, perro. Y una vez que esas dos frases se dicen, el tiro está cantado y se calienta. Ah, pues, ¿cómo quiere? Pues yo se lo pago, puto. ¿Cómo ve, pinche miserable? Pues quiere ir cómodo. Vamos a la verga. ¿Qué? ¿Nos bajamos? ¿Aquí va? Cámara, en el Electra nos bajamos, puto. Nos partimos la perra madre. ¿Qué pasa? ¿Se pasa dos para el Electra, por favor? Ahorita va a ver. Ahorita vas a ver, puto, ¿eh? Vas a ver, güey. ¿Qué es el perro? Y ese tiro ya nunca lo ves, güey, porque se bajan los güeyes. Y al chile, ya no va a pagar otro pasaje por ver un tiro. Ya voy con mi camino. Ya, qué chingado. Casi siempre nos los perdemos. Igual y nunca pasa nada, güey. Y era un acto nada más de una obra bien chingona y ya los dos se bajan en el Electra. Oye, güey, siempre se iba a hacer mi avalo. ¿Qué pedo? Vente para acá. Siempre pasa lo mismo. Y otro tiro. Es el del metro, mi madre. Pero en el metro solo va a suceder si las personas que están involucradas en la riña son mujeres. ¿A poco no? No hay cosa más peligrosa que el vagón de mujeres en el metro, mi madre. Porque los hombres ya estamos acostumbrados a los vergasos. Como que lo vemos con diversión, güey. Entrar al metro. O sea, tú le pones una rola de ska de fondo y todos acá entran sin pedo. Acá, güey, güey, güey. Al chile. Entras al metro empujándote y hago mínimo, mínimo. Vas a ver a más de tres güeyes cagados de risa. Así de... Siempre vas a ver a una cagada de risa en los vergasos, güey. Y las morras. No, mi mai. Las morras, güey. Apenas se vienen acercando el metro, cabrón. Y parece que ya están como esperando un tiro de esquina acá de abajo. ¿Qué pedo? Esos codazos acá. ¿Qué pedo? Hasta hay una gandalla que trae acá sus alfileres. No, órale. Se pone acá bien loco. Abren las puertas y se arman los chingadazos. ¡Ah, quédate, quédate, pendeja, mi bolsa! ¡Tú puedes llamar! ¡Véjate, estúpida! ¡Espera, tú puedes llamar! Y gana una el lugar, güey. ¿Qué más referas? ¡Mi bolsa, mi bolsa! ¡Mi bolsa! ¡Mi bolsa! Y empieza la rivalidad de dos señoras que están peleando por un lugar. Gana una. Y la otra se arde, güey. Y se lo hace saber de inmediato porque ve que le gana el lugar y le jala las greñas a Caio. ¿A poco no? Y la otra está suéltame, pendeja, suéltame. Suéltame, hija, de tu pinche madruguita. Y se pueden echar desde Tasqueña hasta Cuatro Caminos jalándose de las greñas, mi madre. Misma historia, güey. Vagón de hombres. El mismo conflicto pelea por un lugar. Rival uno, rival dos, güey. Empieza el forcejeo. Y el rival uno es el que gane. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Y el otro güey se calienta. Lo tiene ahí a su merced para darle un pinche coscorrón. Pero no lo hace. Este güey lo quiere dañar. Emocional, moral y éticamente, mi güey. Es lo único que busca el perdedor. ¿Por qué? Porque ve que este güey está sentado y en vez de darle un chingadaso, quitarlo, jalarlo, este güey nada más empieza a querer a traer simpatizantes así a su lado para que sepan que el güey que le gano el lugar es una mierda. Y empieza el que se quedó parado así de ja, 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 ja. ¿Cómo ve, patrón, al pinche hambriado este? ¿Cómo lo ve, jefe? No, aquí está. Y está chavo, está joven. ¿Cómo lo ve, madre? Este güey, no, de veras. No, ya no lo hacen como antes y como... y al mismo tiempo varios están diciendo, no, pues sí. Ya no los hacen como antes, ¿sí? Pero este güey le paga con la misma moneda, mi madre. A su forma empieza a atraer más simpatizantes, güey. Y empieza a caberlo y... ¿Cómo lo ve, jefa? O sea, a la hora de la doña ya con un chingo de cariño ya viene necesario, ¿no? ¿Cómo lo ve, reinecita? ¿Cómo lo ve? Madrecita santa mía, ¿cómo ve? ¿Cómo ve este pinche hambriado que se andaba pel... No más. Siéntese, jefa. Sí, siéntese. ¿Cómo no? Siéntese, madre. Sí, madre. Este lugar es para ustedes, para la señorita. Sí, señora, sí. Siéntese adelante y este güey también se empieza a calentar. Empieza a calentar. ¿Cómo lo ves, campeón? Bien tomado, seguro. No, campeón, de veras que... ¿Qué vende, patrón? ¿Qué vendes? ¿Pelotitas? Pásame dos pelotitas. Toma, campeón. Es de las que se pegan en el techo y ya ven. Tomen sus pelotitas, ¿saben? Y estudien para que no sean como que... Estudien. Estudien, échele ganas para que no terminen así como es hambriado. Y este güey ya se calienta más. Con humo su paciencia me empiezan... Hambriado, puto. ¿Y tú también te estabas peleando por el lugar, perro? ¿Qué? ¿También vas para allá? Sí, yo sé que vas para el patriotismo también, güey. Ahorita nos bajamos ahí, ¿cómo ves? Ahí o en corte, en chabacano. En chabacano nos bajamos y nos partimos a... Sí, a huevo. En chabacano nos partimos toda la punche perra, verga. ¿Cómo ves? Ah, perdón, jefa, perdón, perdón. Su piernecita, jefa, perdón. Perdón, madre, perdón. Y ya están todos bien calientes. El otro güey le responde... Ahorita nada más que hay espacio y aquí mismo nos partimos la madre. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Pues órale, va, 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 va. Y en eso el metro hace una de las suyas, güey. Y de estación a estación... Se frena en seco, güey. Ni pa' atrás ni pa'lante, güey. Ya todos nada se quedan acá. Ya, chile, después de cinco minutos ya se te empieza a bajar el coraje, ¿no, güey? Y empieza este güey así de... Ah, che, jefe, se veía cansado, la neta. Ah, soy bien mierda. No, no, de verdad. Sí, voy a estar todo el día sentado en la universidad haciéndome pendejo y aquí todavía me peleó por un lugar de... Ah, de veras. Así hubiera peleado mi lugar en el Politécnico y estuviera... Y estuviera en otra situación, no estuviera aquí en el metro. Y a este güey también se le baja el coraje y empieza a reflexionar. Ah, pobre chavo también. Y así de perfil le noto que ahí se parece como un chingo a mi hijo, ¿eh? Le empieza a barrer. No, no, sí, esto se viste como él. Y le cacho un llaverito, este güey, un llavero de su equipo favorito del... Un llavero del equipo favorito del jefe aquí estaba y este güey acá. No, y luego es de los míos. No, 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 no. No lo voy a tocar ni con un dedo ese camión, no. De por sí somos pocos necaxistas con andarnos peleando. No, pues no. Ciudad de México, esto fue el partido de la mandarín de engajos. Muchas gracias. Yo soy Lalo Liz Araraz. Muchas gracias, cabrones. Muchas gracias. Ay, abuelo, mi santo. Estuve de poca madre. Banditas, acaban de verme, partieron la mandarina en gajos. Y esto es el inicio de lo que se viene. Vamos a hacer nuestra nueva gira que ahorita la voy a estrenar. Va a ser la primera vez que suelto ese show y próximamente lo van a ver en su ciudad. Vamos a recorrer todo México y vamos a empezar por la gira metropolitana. Mis santos, estuvo de poca madre, güey. Vámonos a la siguiente a mi más. ¡Woo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.